Vene como el aire suave de la brisa Llega como si nunca tuviera prisa A mí se me escurre el tiempo de las manos Me vuelvo desastre si la tengo al lado Viene siempre armada pero de paciencia Creo que todavía no es consciente de la estela que deja Me he tambaleado en cuanto me ha besado Creo que no sabe que no estoy al mando Y ya no sé cómo decírselo Que yo soy solo un trozo de papel Con el viento en contra Me lo pones a favor y me vuelves loca Dime cómo coño no voy a estar mucho mejor Cuando tú me tocas Y yo, que solo soy un pájaro Con un ala rota Me sonrío porque así Casi no lo notas Y puedo disimular Que hay tan poca cosa Y yo soy solo un cerebral Y yo, que hay tan poca tela Lo imponemosla Lo que hago es finalmente Pero no voy a saber Me llevo sin trago Y sigo no me haré Y fille Me deja entre la gente, jugando al escondite Yo pierdo casi siempre la razón Cuando no la encuentro Y cuando vuelvo a verla Hace como si nada, como si no lo hubiera Tendido una emboscada, pero por favor ¿De dónde has salido? Que ya no sé cómo decírtelo Que yo soy solo un trozo de papel Con el viento en contra Me lo pones a favor Y me vuelves loca Dime cómo coño no Voy a estar mucho mejor Cuando tú me tocas Y yo, que solo soy un pájaro Con un ala rota Te sonrío porque así Casi no lo notas Y puedo disimular Que hay tan poca cosa Debajo de toda esta ropa Y me vuelves loca Dime cómo coño no Voy a estar mucho mejor Voy a estar mucho mejor Cuando tú me tocas Y yo, que solo soy un pájaro Con un ala rota Te sonrío porque así Casi no lo notas Y puedo disimular Que hay tan poca cosa Debajo de toda esta ropa Lo notas Un saludo Que hay tan poca cosa Bajo en la barça Te sonrío porque así Y me vuelves loca Y yo, que solo sonrío Y yo lo notas Veo la cosa Y yo, que todo